Lo que la Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo en materia de dólares. Y el 10 de diciembre no es una fecha mágica. En todo caso, ese día sabremos cuánto quedaron en las arcas del Banco Central, cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central. Pero la verdad es que eso no se resuelve con un cambio de gobierno. Es el resultado de una política que ha dejado que emigren de las arcas del Banco Central decenas de miles de millones de dólares a destinos desconocidos. No se convirtieron en obras, no se convirtieron en ahorro, no se convirtieron en pago de deuda, se convirtieron en fuga de divisas.